Así es como yo hago la entrada del tatuaje Hola que tal, mi nombre es Adriano Hoy estamos con esta pieza para Nayara, su primer tatuaje Nayara quería hacerse un león en realismo y como lo quiere en el brazo le ofrecí agregarle algunos humos en el background como que tenga una entrada y una salida para que estéticamente se vea más bonito en su piel procuro siempre con este tipo de tatuajes que tenga mucho movimiento y que estéticamente a distancia luzca también como prácticamente como si esa persona hubiese nacido con ese tatuaje Así es como empezamos con esta entrada, con el humo empezando por los tonos más oscuros y degradándolos hasta el más suave como acá por ejemplo, que ya es la salida del tatuaje utilizo mi tono más light para perderlo con la piel se vea más integrado, se vea más natural Vale, coloque la plantilla de esta manera para que esta parte del humo a la entrada del tatuaje entrara con el tríceps y con el movimiento de su brazo empecé a construirlo con los tonos más oscuros y luego pasando por los tonos más claros aunque esto parezca negro realmente es un tono que tiene como un 60% es decir, que cuando aplique los negros sólidos en esta parte va a resaltar bastante y se va a venir hacia el primer plano el león que es el personaje principal de este proyecto estén pendientes de nuestras redes que pronto publicaremos el resultado final de este proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!